Ya tenemos a la consejera del Instituto Estatal Electoral, Alma Alonso, en la línea, que precisamente nos va a estar hablando de esta consulta indígena que se va a estar realizando en los pueblos y comunidades indígenas de Sonora, ya que hay un mecanismo para que se garantice la paridad de género en las regidurías étnicas de los ayuntamientos de Sonora. Entonces, lanzaron esta consulta, pero nos va a estar platicando precisamente cómo se va a estar llevando a cabo. Muy buenos días, consejera. Bienvenida acá a Nota Central. Muy buenos días, Denise y Juan Antonio. Primero, pues, agradecer el espacio, como siempre, y un saludo al auditorio. Para que nos platique cómo se va a estar realizando, entonces, esta consulta que pretende precisamente la paridad de género en estas regidurías étnicas y cuándo. Sí. Mira, nada más para poner un poquito en contexto al auditorio, por disposición constitucional, en el artículo segundo de la Constitución, se establece que las etnias, las comunidades indígenas, tienen uno de sus derechos es elegir los municipios con población indígena, representante ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género, conforme a las reglas aplicables. Aquí en Sonora tenemos nosotros nueve, nueve etnias reconocidas en la ley, las cuales están, pues, distribuidas en 20 municipios. Recientemente se reconoció a la tribu Lipana Pache, acá en Nogales, ¿no? Entonces, es la etnia número nueve y es el municipio número veinte, porque en el proceso anterior teníamos ocho etnias y 19 municipios. Y, bueno, esto lo establece la Constitución, sin embargo, la ley electoral de Sonora tiene un vacío cuando habla del procedimiento para determinar la designación en la figura de la regiduría étnica. No establece cuál es el mecanismo para llevar a cabo la paridad. Entonces, nosotros en el proceso anterior hicimos un mecanismo en Consejo General que fue una determinación de Consejo para garantizar la paridad. Nosotros, como autoridad electoral, tenemos la obligación de garantizar la paridad, ahora sí que en todo, ¿no? Entonces, llegamos precisamente a establecer una paridad de tipo horizontal y quedaron diez hombres y nueve mujeres de esos 19 municipios. Sin embargo, por los problemas añejos que tienen que ver con la figura de la regiduría étnica que establecen siempre una serie de impugnaciones ante los tribunales, hubo la necesidad de reponer algunas designaciones. En esa reposición, pues, a fin de cuentas, afectó a la paridad y quedaron doce hombres y siete mujeres, ya por el tema de la reposición. En ese sentido, nosotros para este proceso electoral y también en el contexto de que no hubo reforma a la ley electoral por parte del Congreso del Estado y aparte de que ya no estamos en tiempo de que sea una reforma, decidimos hacer una consulta indígena. Esta consulta indígena es la primera vez que se hace en Sonora y es para ir con las etnias y preguntarles, cuestionarles, también por su derecho de autodeterminación, porque ellos se rigen por usos y costumbres, que son los sistemas norteamericanos indígenas, para preguntarles qué opinan del mecanismo para garantizar la paridad. En este caso, se les está proponiendo que sea una insaculación, porque, pues, igual nosotros ya llevamos a cabo ese mecanismo. Y es importante destacar que se les está consultando, porque incluso en tratados, en convenciones y en jurisprudencia, tenemos que cuando se afecten derechos a las comunidades, tenemos la obligación de consultar. Es una consulta previa, libre e informada, donde la pregunta es muy concreta. ¿Cuál es el mecanismo que propones para dar un 50% a mujeres y en un 50% a hombres de las etnias? Entonces, estas consultas se van a llevar a cabo los días del 22 al 29 de noviembre en cuatro sedes. Y te las comparto porque hay que extender la invitación a todos los y las integrantes de las etnias en el Estado. El 22 de noviembre le corresponderá la sede en Hermosillo, pero ser en Punta Xoaca, que es donde están asentados, pues, la nación Comca, los ERIs. Y ahí estamos invitando a ERIs y Kikapú, que los Kikapú están asentados acá en Bacerac, y fue la sede que terminamos para ellos. El 24 de noviembre le corresponde al municipio de Cajeme, pues, en Ciudad Obregón, con la etnia yaqui y los pimas. Los yaquis, pues, en su mayoría están entre Vicampi y Cajeme, y los pimas están en Yécora. Entonces, pues, por estrategia en cuanto al territorio, los vamos a juntar aquí en Obregón. La tercera sede es en Navojoa el día 26 de noviembre, y ahí van a estar Mayos y Guarijíos. Mayos están en Guatabampo, Navojoa, Chocoa. Guarijíos están en Álamos y en Quiriego. También por cuestión de territorio, pues, decidimos hacerla como punto central en Navojoa. Y por último, la cuarta sede es en la ciudad de Caborca. En Caborca reuniremos a los Cucapá, que bajarían de San Luis, a los Tobonodam, que están en Sonohita, en Peñasco, en Caborca, en Altar, y a los recién reconocidos, Apachelipán, que están en Nogales. Esas son las cuatro sedes. Una vez que se lleve a cabo la consulta pública, el Instituto tiene hasta el día 11 de diciembre para definir en Consejo General cuál sería el mecanismo para garantizar la paridad de género en la regiduría étnica. Eso es, básicamente. Alma, a ver, para entender un poquito, o sea, los indígenas tienen un espacio dentro del cabildo. Ellos no tienen que acudir a un partido político ni estar dentro de una planilla de los partidos políticos que presentan, ¿no? Es correcto. Bueno, ya una vez que las tribus, los consejos, los gobiernos, ya definan quién es el que le va a representar a los cabildos. Hay un procedimiento, Juan, para designar al regidor o regidora étnica, empieza en el mes de enero, del año del proceso electoral. En el mes de enero el Instituto tiene un acercamiento con el CEDIS para preguntarle cuántas etnias hay en el Estado, dónde están distribuidas, dónde están sus asentamientos y quiénes son las autoridades que tienen derecho a designar. Como bien decías, no es un tema que tiene que ver con partidos políticos, es un tema que tiene que ver con designación mediante usos y costumbres de las propias etnias. Después, cuando el CEDIS hace esta, da esta respuesta, el Instituto se acerca a las autoridades que el CEDIS establece que tienen la legitimación para designar al regidor étnico y estas autoridades son quienes van a hacer la designación ante el Consejo General de quienes deseen que sean sus representantes ante los ayuntamientos mediante esta figura del regidor étnico. En general, Alma, entonces la consulta es para designar el método para determinar el género que deberá postular cada etnia. Es correcto. Es para determinar el método. Nosotros estamos proponiendo la insaculación, salvo que las etnias nos propongan algún otro método. Y se determinaría el género y se determinaría el municipio. Es decir, al estar, por ejemplo, le corresponde femenino. Hermosillo le corresponde masculino. Y así estaríamos nosotros dándoles a ellos también, dotándolos de certeza en cuanto a qué género y qué municipio deben de postular ese género. Oye, Salma, ¿y no se han confrontado o no han encontrado ciertas barreras por parte de los gobiernos de las distintas etnias que habitan aquí en Sonora? Al decirle, oye, Mayos o Teris o ya, ¿qué es lo que les corresponde a ustedes promover a una representante de ustedes, pero les tocó mujer, no les tocó hombre? ¿Eso no lo sientan así como que un bloque para ellos? Fíjate que la experiencia que tuvimos en el proceso pasado fue muy buena. Ahora, cuando se llevaron a cabo los registros de manera espontánea, las etnias postularon a más mujeres. Tuvimos muchas más mujeres. Ellos ya de alguna manera tienen conocimiento que la paridad ya es un derecho, que las mujeres ya tienen que participar. Sí hay violencia dentro de las etnias, si se han acercado algunas mujeres para decirnos que algunas veces se resisten por el tema de los usos y costumbres, que quede aquí nada más claro que los usos y costumbres, los sistemas normativos indígenas no están por encima de la paridad. La paridad pues descansa en el derecho humano de la igualdad y tienen que respetar estos derechos ya reconocidos para las mujeres. Lo único de lo que se dolieron las etnias en las impugnaciones fue es que no me dijiste con tiempo el género que me tocaba. Eso fue lo único de lo que se sintieron agraviados. Entonces, mediante esta consulta y precisamente por uno de los principios rectores que rige el proceso electoral, que es la certeza, se les va a decir con tiempo suficiente antes de que lleven a cabo sus designaciones qué género le toca a qué municipio. Entonces, como este ejercicio ya de alguna manera se hizo, solamente que no fue con el tiempo suficiente, ya saben ellos que se les va a exigir una participación equitativa entre hombres y mujeres. Entonces, de todas maneras, creo que la consulta va a ser un mecanismo que va a difundir los derechos humanos de las mujeres en la participación política. Creo que se los estamos diciendo con el tiempo suficiente y con una consulta que tiene una plena ahora sí que legitimación, certeza, pero además un principio de transparencia, porque estamos invitando a que nos acompañen en la consulta autoridades como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el CEDIS. Ellos participarían como órgano, en este caso la comisión, como órgano técnico o garante y el CEDIS como órgano técnico asesor. Las convocatorias las estamos... Ahorita es el periodo de difusión, por eso nos estamos acercando a los medios. Estamos en la primera etapa, que es la etapa informativa. Personal del instituto está ahorita en un despliegue, en un operativo de notificar la convocatoria a las comunidades. Ahorita andan por esos 20 municipios pegando las convocatorias, tanto en español como en la lengua originaria de las etnias que se está invitando. Y también estamos invitando, por el proceso que les decía, de transparencia, a la ciudadanía para que participe como observadoras u observadores en la consulta, en estas cuatro sedes. El proceso de observación es un proceso muy sencilla. La acreditación es únicamente, pues, ser mayor de edad, contar con la credencial para votar, llenar una solicitud de registro que está en la página del instituto, que es www.iesonora.org.mx y acreditar un curso muy básico de qué hace la figura del observador electoral, que es meramente esa, la de ir y observar los actos de la consulta sin participar en ella, que es una figura, pues, que también se incorpora al proceso electoral, ya no a lo que es la jornada. Entonces, de eso se trata la consulta. Es una consulta previa, libre e informada a las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas para el mecanismo que nos lleve a garantizar la paridad. Y les decía que tenemos hasta el día 11 de diciembre para ya decidir en el Consejo General el género y el municipio. Ahí está la información por parte de Ana. Gracias, consejera. Muchas gracias, consejera. La vamos a invitar próximamente para que nos siga hablando de los procesos que ya están ya están encima que es el proceso electoral ya que estamos en año electoral. Mucha información va a generar el Instituto Estatal Electoral. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos al auditorio.